Con otro lunes sin lustrar y otra semana de modé Con la esperanza en un plan B y el viejo sueño de empezar Voy a intentarlo una vez más Esa costumbre de insistir Buscando acá, buscando allá La flor perdida que no está Hay más florero que flore por acá Con otro enero a estrenar Y otro mil años de aprender Cómo llegar a fin de mes Salvando tus alas y tus pies Voy a intentarlo una vez más Esa costumbre de insistir Buscando acá, buscando allá La flor perdida que no está Hay más florero que flore por acá Con otro lunes sin lustrar Y otra semana de modé Con la esperanza en un plan B y el viejo sueño de empezar Voy a intentarlo una vez más Esa costumbre de insistir Buscando acá, buscando allá La flor perdida que no está Más florero que flores Con otro avión por despegar Está la hora en el cartel Dejo la radio con Gardel Y el día que no está en el cartel Y el día que me quiera ver Y el día que me quiera ver Voy a intentarlo una vez más Esa costumbre de insistir Buscando acá, buscando allá La flor perdida que no está Hay más florero que flores por acá Hay más florero que flores por acá Hay más florero que flores por acá Hay más florero que flores hay más florero que flores, hay más florero que su puerta. Gracias por ver el video.